¡Hola, muy buenas a todos! ¡Chumor Chai! Ya que estamos en otro vídeo ya subiendo unos cuantos memes brutales que, por cierto, voy a contar unas anécdotas, sobre todo una de las anécdotas os voy a poner los pelos de punta porque es de terror del bueno ahora luego lo veréis, el terror más grande que he pasado en mi vida pero bueno, unos memazos principalmente, empecemos ¿Este puede ser que lo viéramos el otro día? ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¿Pero qué haces? Creo que le expulsaron del billar ¿Pero cómo? ¿Cómo se ha partido? Además, se ha partido perfectísimamente ¿Acá ha venido un ninja fantasma y le ha partido el vaso? ¡Clac! Con lechita ¡Oh, ahí va! ¿Se ha llevado por delante al perro? ¿Le han enganchado al perro en la zapatilla y se lo ha llevado? ¡Ah, no! Es la correa del perro Bueno ¿De qué? ¡Madre mía! Creo que es un poco más grande para ese... Pero la peña está mal de... ¡Ey! ¡El gato no quiere amigos! ¡Son barras de pan! ¡Joder! El móvil... El móvil está en las últimas ya Demasiadas emociones Abuela Esto es lo típico que dices No sé si es un niño o un señor de 40 años No, esto es un niño Bueno, se está convirtiendo en un anciano de 40 años Vale, el que pilota es el de atrás, obviamente Y eso es con la gravedad Se te va la cara para abajo Y pareces ahí un anciano ¡Sí! Oh, o te desmayas Hostia, cómo mola Le ha metido orugas ahí a las ruedas ¿Qué? ¿Cómo ha molado eso? ¿Y tú? ¿Qué? ¿El camping? ¿Qué? Ciegos jugando al billar Era de coña, obviamente No hay un peso máximo para... Por cierto No me diga más ¿Vídeo de chinos? ¿Vídeo de chinos? ¿Hay algún vídeo de chinos que no esté preparado? Igual no son chinos Pero está preparado como si fueran chinos No sé lo... Bueno, sí que iba a decir No sé lo que ha pasado Sí que sé lo que ha pasado Veo una bandeja Un montón de cosas por las escaleras Y un señor en el fondo de la escalera Me pregunto qué habrá pasado Se queda demasiado alto El sistema de seguridad era bueno Pero ese muelle quedaba demasiado bajito No es un huevo muy pequeño para todo eso ¡Op! Bueno ¡Fail! ¡Puta madre! Por cierto, esto es lo típico de... ¿Qué año es? ¿2024? ¿2024 o 20.024? ¿Es la tarta del futuro? ¡Quieto! ¡Robert! ¡Bugro! ¡Bugro! ¿Eso era la rana haciendo ¡Bugro! ¿O es un ruido que le han puesto? ¿Las ranas hacen bú? No, ¿verdad? Sí que he visto ranas que gritan Que hacen como ¡Bugro! ¿Pero el bú? ¿Dónde para usted? Claro que todo lo que sobre Será para la abuela Con esta jaula el perro estará controlado Pensaron ellos ¿Tú sabes el peligro que tiene eso? Que estás ahí respirando Y tú... ¿Cuántos amigos han muerto Atragantados por una patata frita Que las tiran mientras duermen? ¿Míos? 7 ¿Vosotros? No lo sé ¿Qué? ¿Esto qué es? ¿En clase? ¿Y este jugando aquí al... Bueno, es que es el Counter Strike? No lo sé Ah, es lo típico Eso hay una movida Que es la tecla del pánico Que la puedes configurar Que aprietas una tecla Y automáticamente Se te pone O el escritorio O un programita Que tengas puesto Chicos Tecla del pánico Eso me hubiera salvado Bueno No pasó nada Pero fue el momento En el que más miedo He pasado En mi vida Cuando estaba estudiando Creo que era Prevención de riesgos laborales Estábamos en una clase Y teníamos un ordenador Y estábamos en un ordenador Ahí haciendo No me acuerdo Que teníamos que buscar Una información De unas leyes Y no sé qué Y yo le dije a un compañero ¿Has visto el vídeo? Two girls one cup Vamos a verlo Y la profesora no estaba Y en ese momento Entraba la profesora Por la puerta Y se quedó bloqueado El ordenador Y yo ¡No! ¡No! Se quedó bloqueado El ordenador Con two girls one cup Puesto Y además era una profesora Porque es un profesor Y a lo mejor dice ¿Pero qué? Pero una profesora Se escandalizaría más Y en el O sea fue Si algo que indique Que Diosito existe Es esto Porque en el último segundo En el último segundo Se atrapó el ordenador Y pude minimizar la pantalla Y hostia O sea No os imagináis El ataque de pánico Que me entró Al ver la profesora Y que eso se había Se había quedado bloqueado Yo ¡Pero no pasó nada chicos! O sea Que tú imagínate Entra una profesora Y ve Two girls one cup Y diría Pero qué Cojón de mía Hijos de Pum ¿Qué está pasando aquí? Que ha pescado Pero Un todo Pero 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 que hacía un buey Bajo el Era un buey de agua Esto que a las chicas No les dijeron Que era una fiesta De disfraces ¿No? Ah bueno si Estaba de conejo Bueno Conejo De conejo De ratón De mini mouse De mini mouse No lo sé Esta Esta señora Viene de La mujer Más buenorra De toda la fiesta Viene disfrazada De tía buena Y este tío Viene disfrazado De Cuando entras Al despacho El profesor De plástica Del colegio A su despacho Sin avisar Y él está Me representa Cuando te equivocas En vez de frenar Aceleras Típico Ah este 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 lo había visto Por cierto Hay una cosa Siempre digo Roberto Bergolini No es Roberto Bergolini ¿No? ¿Cómo es? Porque en más de un vídeo He visto yo lo de Roberto Bergolini O sea He dicho yo Roberto Bergolini Y luego visto algún vídeo Que suena al original Digo vale Yo lo digo mal Francesco Bergolini Pues en un montón de vídeos Yo digo Roberto Bergolini Todo convencido Y luego cuando veo el vídeo Cuando veo el vídeo original Y oigo Francesco Bergolini Digo Creo que la he estado cagando Durante varios vídeos Y nadie me dice nada Digo Roberto Bergolini Y nadie me dice nunca nada ¿Me seguís la corriente Como a los locos? Dice suena como Un taladro Cuando tengo mocos Este hotel Tiene su propio Su propio servicio Para despertarte Habitación 6 Por favor Madre mía Pero trae el peligro Que tiene toda la nieve Esta en la cara Murió No hombre Hay un burro Estampado ¿Es un camello? ¿Es un camello? El bebé en plan Yo tengo hambre Pero mi madre No sabe Mi madre No sabe Scorpion Madre mía Scorpion Este es el primo El primo Del pueblo De Scorpion Se llama Serruchon Serruchon Wims Este tío No está preparado Para ir al gimnasio Cuando distraes A los coches Bueno El coche se deja distraer Claro Elegante primo En plan de si Ha cabido Pero ¿Cómo lo saco ahora? ¿Con una espátula? Ahí ¿Cómo? No puedo sacar Tienes que tumbar ahí El buzón Para que caiga Lo que puedes hacer Es Enganchas Atraviesas ahí Con un palito Ahí De lado Y Afuera No sé En diagonal No lo sé Te quedas sin paquetito La play 5 Ahí se queda forever Punto de vista Escapas del sótano De vicio Todos ahí Con el saludo Ahí De east west Farrow Power No sé qué Ahí la banda Y otro Hola Hola Roberto Vergolini Francesco Vergolini ¿Eso qué es? Lo que iba a decir ¿Es del GTA V? No, no Eso era vídeo De verdad Que están lanzando Coches con Lo del impulso Porque eso debe ser Están probando Lo del impulso De los aviones Porque a los aviones Los engancha con una móvida Para darles impulso Y que acelere más rápido Igual lo han probado Ahí con un coche Y ha hecho ¿Qué? O sea ¿Están mirando Directamente A lo de soldar Con los ojos Extremadamente abiertos Para conseguir Una quemadura De retina De nivel 14 Llevan aquí Rockstar Games Van a simular Como que es el GTA V Aunque siendo chinos Me imagino Que estará preparado Porque yo ya no me fío Ningún vídeo Que salga alguien Ligeramente chino Ligeramente No me fío Esta es la movida Para sacar piezas Que estén atascadas O algo así Creo que no ha acabado De funcionar Del todo Yo no sé ¡Tarán! Sí, hombre O sea Lo que pasa Es que veo esto Este ya lo había visto Y me duele todo Porque me imagino Que el plástico roto El tío está cayendo Clavándose El plástico roto En el cuerpo Me imagino Cuántos trozos De plástico Si le han clavado No lo sé Haz a potomadre Es decir Perretes No, perrete y ciervete Es Bambi Y hasta aquí va a llegar Este vídeo Si os ha gustado Y crees más Dale a like Por aquí tendréis algún vídeo Que seguro que os encanta Suscribiros Para no perderos futuros vídeos Y como siempre Ya nos veremos ¡Chumor Chimes! ¡Oh yeah! ¡Oh yeah!